¡Ay, René! ¡Qué emoción! ¡Ya casi llegamos! ¿Sophie ya me estará esperando? Oye, no nos trajimos bastante equipaje. ¿Y tú llevas? Te trajiste a la casa entera. ¡Ay! ¡Cuánto tarda la Lara! ¡Llevo aquí esperándola! ¡Horas! ¡Ya llegamos! ¡Llevo aquí! ¡Llevo aquí! ¡Llevo aquí! Bienvenida a la Solancio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy lista. Creo que este es el hotel. ¡Oh! Creo que ya la vi. ¡Ahí viene! ¡Sophie! ¡Clara! ¡Ay, hola! ¡Clara! ¿Por qué te tardas tanto? Yo vine bien temprano desde el camión de mi casa. ¿Ah? Pues es que el abuelo se regresó un poco, pero ya estoy aquí y nos vamos a divertir mucho. Bueno, pero ya vamos a revisar. Vale, vamos. ¡Ay, Dios mío! Bienvenida, señorita. ¿A nombre de quién está su reservación? A nombre de Lara Campos, por favor. Claro que sí. Un segundo, déjeme la busco. Tiene usted reservada una suite presidencial, ¿es correcto? Sí, con todo incluido. ¿La gastaría el dinero para pagar todo esto? Claro que sí, porque tengo mi tarjeta de crédito. ¡Cling! Muy bien, señorita Lara. Todo estará con cargo a su habitación. En el momento de su chequeo, tiene que venir a pagar conmigo. Sí, claro que sí. Bienvenida. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora, ¿qué hacemos, Sofía? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Nos pueden llevar mi tarjeta de golf? Claro. Por favor. Por aquí. Aquí nos ayudan. Muchas gracias. ¿A qué habitación van, niñas? A las 2.39, por favor. Perfecto. Vamos. La alberca. ¡Guau, la alberca! ¡Qué padre! ¡Qué emoción meternos! ¡La vamos a pasar increíble! ¡Utra alberga para niños con el paradilla! ¡Ahora sí! ¡Llegamos! ¡Muchas gracias! Ok, niños. Te la paso a tu habitación. Te la paso bien. Sí. Adiós. ¡Oh, yeah! Aquí está la llave. ¿Esa es una llave? Sí, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos cocina! ¡Y mira qué bonitas las camas! ¡Uh, uh! ¡Mira! ¡El regalo! ¡Está gigantesco! ¡Wow! ¡Qué padre! Dice, para Lara y Sofía, bienvenidas. ¡Cuántas cosas! ¡Sí! ¡Un inflable! ¡Una pelota! ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¡A mí igual! ¡Estás pensando lo mismo! ¡Ahí mismo que yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! ¡Go! ¡Ah! ¡Fiesta! 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 ¡Oye, Subi! ¿Y si lo vamos a divertirnos a la encerca? ¡Sí! ¡Vale, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Ya estamos listas para irnos a meternos a la encerca! ¡Sí! 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 ¡Hola, señor! ¿Puedes dar una apresada, por favor? ¡Por favor! ¿Lo siento? ¡Sí! ¡Fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Pero tenemos que irnos a la encerca! ¡Liii! ¡Vamos a ir a la encerca de la encerca! ¡Sí! ¡Ya te has de pez, sos de la encerca! ¡Ah! Oye, Lara, tengo a... ¿A ver? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos a ordenar algo! ¡Claro! ¡Buenas tardes! ¿Lo puedo tomar la orden? ¡Sí! ¡Claro! ¡A ver! ¡Vamos a querer! ¿Por qué? ¡Yo voy a querer una orden de papas a la cadena, por favor! ¡Ok! ¡Y una hamburguesa! ¡Una hamburguesa! ¿Tú qué vas a querer? ¿Quiere? ¡Voy a querer nuggets de pollo! ¡Y una hamburguesa! ¡Muchas gracias! ¡Está deliciosa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Lo puedes hacer así, por favor? ¡Esto me encantó! ¡A mí también, Lara! ¡Las mejores vacaciones de mi vida! ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo para bajar la comida? ¡Está bien, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Oye, mira! ¡Ahí están, Emilia! ¿Es eso lo que ve en mis ojos? ¡Creo que sí! ¡Es ella! ¡Oh, my God! ¡Sofía! ¡Laro Campo! ¡Venga! ¡Hace tanto tiempo que no nos queríamos! ¡Hace años! ¡Hace años! ¡Hace años! ¡Qué casualidad que estamos en el mismo hotel! ¡No puedo creerlo! ¡Oye, ¿nos dábamos una foto los tres? ¡Claro, mira! ¡Y yo la tomo! ¡Ven, Hans! ¡Vale! ¡Una! ¡Nos la mandas, eh! ¡Dos! ¡Claro! ¡Tres! ¡Chécalas! 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 ¡Wow! ¡Hola! ¿Nos acompañas a la recerca? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Corran por sus vidas! ¡Tirense, tirense! ¡Ahí voy yo! ¡Tirate, Sofía! ¡Abajo, abajo! Ahorita nos vemos ahí adentro. ¡Emilio, nos estamos esperando! ¡Y les vamos a hacer unas tomas bajo el agua! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Los, sigamos en un clavado! ¡Váete, un! ¡Váete, Tofín! ¡Unash! ¡Dos! ¡Dos, dos! ¡Unash! ¡Unash! Bueno, ahora se me ha ocurrido Ponerles un reto a Lara y a Sophie Aquí tengo unas monedas Y las voy a lanzar Y quien la encuentre, gana el primer round Se tienen que colocar allá Volteaditas, para que no vean Como la flanco, va Ahí, ahí, ahí es también, va Voy a lanzar la primera Uno Dos Tres, ok Cuatro Les voy a lanzar dos monedas Van a ver Obviamente la que encuentre primero Cada una, o sea, no importa cuál agarren Ambas está bien, pero tienen que agarrar una nada más Entonces voy a lanzar una aquí Y voy a lanzar la segunda Ahí Listo Ya pueden venir Vamos Están bajo el agua ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora falta la trilla? ¿Falta la trilla? Víscalo ¡Vá! ¡Vá! ¡No te visiten! ¡Vá! ¡Vá! Oye, ¿y Emilia? No lo sé. Ella nunca se va sin despedientes. ¿A dónde se habrá ido? No hay problema. Yo sé dónde está su casa. ¿Estás segura? Sí. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Ya está. Estamos listos para ir a buscar a Emilia. Oye, ¿estás segura que sabes dónde vive? Sí, yo he ido muchas veces con ella. Vale, pues. Oye, ¿en qué nos vamos a ir caminando o qué? No, vamos a ir en un transporte muy padre. Bueno, vamos. Espero que sepas lo que estás haciendo. Vale. Tiene que haber una explicación razonable para esto. ¿Por qué no nos abandonó Emilia en la alberca? Sí. Pero mira, déjame agarrar una pulmonía. ¿Cómo que una pulmonía? No, una pulmonía no. No vamos a agarrar una pulmonía, por Dios. No. Mira, luego te explico. Vamos. ¿Esto es una pulmonía? Sí, esta es una pulmonía. Bueno, vamos a agarrar una pulmonía. Muchas gracias, Julio Juan. Ándele, de nada. Gracias. De nada, hija. Hola. Hola. ¿Qué hacen aquí?